Pues hola hola mis amigos de mi canal de youtube, estamos en el cuarto y último vídeo que voy a subir de las novedades que he traído del juego Victory's At City de Warlock Gates y bueno, más que nada la novedad aquí es los aviones, porque vamos a tener, vamos a abrir una caja donde tenemos 4 escuadrones de Willcat y 4 escuadrones de Avenger y un avión Catalina Que decir, que bueno, después también vamos a abrir los gemelos del Yorktown, de la clase Yorktown, el USS Enterprise y el USS Horners Al final es la misma ficha que podemos utilizar con el Yorktown, pero bueno, así tenemos las novedades de por ejemplo si queremos jugar la batalla de Midway por parte americana ya tenemos los 3 portaaviones que en ella batallaron Y bueno, vamos a empezar a abrir, no creo que sea tampoco ninguna novedad, si queréis abrimos primero los, vamos a abrir primero los aviones Que aquí los tenemos, y bueno, vamos a ver, hasta ahora nada más que teníamos Core Sights, podíamos añadir Core Sights Y creo que también podemos, pero tampoco ha llegado a España, los F6F Hellcats Que son mejores aviones que los Willcats Pero bueno, oye, los Willcats pues también, con los Corsais también pueden hacer su misión, ¿no? Bueno, como podéis ver, aquí tenemos el Catalina, que es enorme en comparación con los otros, es enorme Un avión de reconocimiento Catalina Y bueno, aquí tenemos los Willcats, los cazas Willcats Nada, tampoco llaman mucha la atención, ya veis que son cosas chiquitinas de todo, pero bueno Nos vale para saber, y aquí están los torpederos, los bombarderos torpederos Avengers Estos pues ya nos dan más potencia de fuego, porque los Corsais tampoco eran una bestia atacando buques Pero bueno, estos ya pueden lanzar torpedos, cohetes y bombas, o sea, nos van a dar mucha más posibilidad Además, cuando me llegó la caja de ampliación norteamericana, donde venía ledsets De los cuatro escuadrones que me tenían que venir de Corsais, solo me llegaron dos O sea que estoy simplemente con... no uso los portaaviones norteamericanos Porque es que no tengo aviones Y bueno, vamos a... ahora con esto, pues ya podemos tener pues una... Digamos que una flota aérea de aeronaves Bueno, pues que abrimos primero el Hornet Que fue menos importante la guerra Ayudó, pero fue menos importante El verdadero héroe de aquí fue el Enterprise Bueno, pues bueno, no hace falta ni abrir Ya veis que aquí tenemos los 280 puntos que vale Ya podéis ver que es la tarjeta pura y dura de la clase Yorktown Sin más, con sus 24 vuelos, que está de puta madre No sé si lo han ampliado, se me hacía a mí que tenían solo 20 vuelos o así Bueno, yo creo... pero bueno, aquí nos ponen pues... 24 Ya veis, de la clase Yorktown tampoco hay mucho más que... que decir Unos portaaviones muy importantes, el principio de la guerra para Estados Unidos Porque eran de largo los mejores portaaviones que tenían Y bueno, como podéis ver, pues aquí... aquí está, del 1942 Porque fue este barco fundido a la batalla Midway Y bueno, como podéis ver, simplemente hay que poner aquí una... una grúa para aviones Y después ponerle aquí el puente de mando Que los americanos siempre ha sido más grande que los japoneses Y bueno, ya veis que es una pieza, o sea, un montaje chupado Y o sea, no tiene... no tiene más en sí, ¿no? Vamos a ver... vamos a abrir el... ahora el Enterprise El CV6, el buque más condecorado de toda la Segunda Guerra Mundial El que más acción vio Y bueno, simplemente... pues a ver... Vamos a abrir para ver que las tarjetas sean... las tarjetas van a ser iguales Es el mismo... la misma clase de buque Ya tenemos los tres portaaviones de la clase... De la clase Yorktown en mesa Y bueno, como podéis ver, pues eso, idénticamente la misma tarjeta Yorktown Class O sea, sin ningún tipo más de... de novedad Y bueno, vamos a abrir el... el buque A ver si tiene algún antiario diferente o algo Posiblemente varíe un poquitín Bueno, ya podéis ver que ese carrusel o ese es el Enterprise del 44 Y ya los montajes antiarios han aumentado O sea, aquí tenemos el Yorktown y como podéis ver el puente O sea, está repleto de antiarios Lleva posiblemente de 20 milímetros Lleve prácticamente el doble El doble de antiarios De 20 milímetros Y seguramente llevaba cañones de 28 milímetros Y este lleva ya... No se aprecia, pero bueno Ya son cañones Warford de 40 milímetros O sea, el buque va antiariamente mucho más armado Digamos que... que él en sí En su... en... vamos, en la maqueta, digamos, ¿no? En la... en el barco Bueno, y yo creo pues esto ha sido todo Tampoco hace falta ya... ya veis aquí que... Y no hace falta mucho más Los buques son... Buques gemelos, buques iguales Tienen alguna pequeña modificación distinta de antiarios y eso Pero... el... digamos que el... que la base es la misma Y bueno amigos, esto ha sido todo Espero que os haya gustado y hasta la próxima Nos adiós